Puntualmente algunos relacionados con la obra pública, particularmente que se controlen algunas columnas de alumbrado público donde estaban faltando algunas tapas en la Plaza Epopeya. También se han tratado cuestiones relacionadas con las finanzas, se han otorgado eximisiones impositivas, particularmente instituciones muy importantes de nuestro medio, como puede ser APACE, la Biblioteca Popular, Todos Juntos. También se ha abordado la temática del transporte, particularmente donde se ha dado acuerdos a los decretos dictados por el Ejecutivo Municipal, por el cual se había incrementado la tarifa del sistema de transporte en el mes de junio y en el último reciente mes de agosto. Así que diversos temas que han sido abordados a lo largo de la sesión y que realmente hacen a la vida institucional de nuestra ciudad. Bueno, en cumplimiento efectivamente de lo que había sido ordenado por la ordenanza de declaración de la emergencia, el Departamento Ejecutivo ya ha remitido el estudio de costos, este va a ser repartido, hoy ha tomado estado parlamentario, a los distintos concejales para que puedan llevar adelante su análisis. Vamos a fijar seguramente una reunión donde vamos a recibir al contador Rodríguez, que ha sido el encargado de la confección de este estudio de costos, a fin de que cada uno de los concejales, cada uno de los bloques políticos, pueda hacer las consultas que considere pertinentes y, por supuesto, sacarse las dudas que tienen sobre el estudio de costos.